Estoy hablando del amor de Dios, ese amor agape. ¿Será que el día de hoy ama usted más a su vecino de lo que lo amó el año pasado? ¿Será que ama más a su pastor de lo que lo amó el año pasado? Aquellos que están sentados a su lado, sus enemigos. Aquellos que lo han ofendido. ¿Será que usted los ama hoy más? Solamente Dios puede juzgar el amor de esta iglesia. ¿Será que el amor que debemos tener unos a otros en esta iglesia ha crecido más este año de lo que era el año pasado? Efesios 3.17 Y esto nos habla de que la fe y el amor trabajan de la mano. Dicen, de manera que Cristo aline por la fe en sus corazones. También ruego que arraigarlos y cimentarlos en amor. Si su amor incrementa, su fe va a incrementar también. Porque Dios es amor. Y nuestra fe es en Dios y es una fe de amor. Dios es amor y el amor es Dios. Amén. Dios es amor.